PASA BOMBOM Ni ningún substancia, PASA BOMBOM PASA BOMBOM PASA BOMBOM No diméster ni masaya, masaya, PASA BOMBOM PASA BOMBOM PASA BOMBOM Mi nombre es terri, nada, nada, paso, mi dimmi Dios Paso, dimmi, che, mi dimmi tu cosa Quiet Jeff, venga, 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 venga Y a coso di señor, da mi fortaleza, Denge mi riqueza da Pa' que con preocupa, e da stimami, cuidami, Denge mi da viva Mundo me es terza, Denge, Denge mi da viva bo Denge, Denge, Denge Cosa ta cosa, Denge, ta PASA BOMBOM Denge mi tu campeón, Denge Ta pone mi confianza, Denge Y mi esperanza, Denge Ta haña gracia, na abundancia Denge, Denge Esta mi number one Ela namun canto novo Nika mi duera novo Mi da pula de alegría Denge mi da fuerte Denge Denge Ti impida pa' sempre Denge Ti forza tu dia Denge Solución pa' problema Denge Mi da pula mi dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!